Tal vez con este cuadro estamos viendo el más negro del mundito, ¿no? Y voy a tratar de pintar ahora cómo está llegando Estados Unidos a los sitios propios de Israel. Y cómo el mundo occidental, en el fondo, está llegando de alguna manera a su fin. Fue en 1969, o sea, 2009, perdón, 20 años después de la caída del Número de Berlín, estuvo Gorbachev presente en Berlín, y hizo un discurso, creo que histórico. Diciéndole que 20 años antes había caído el Número de Berlín, y hoy por hoy estamos antes de la caída del nuevo Número. Y que el Estado de México se prepara para su perestroika, reconversión, la dinamidad militar y civil. Ojalá que lo haga en su transparencia, ojalá que lo haga en su transparencia, ojalá, no sé, no sé cuánto. Y deseaba Obama mucho éxito en la tarea, porque a él la había ido muy mal. Entonces, la pregunta es si es algo simbólico, o si realmente el hombre estaba diciendo cosas que era mentira, que era cierto. Entonces, yo voy a, se llama, les olvidaré un cómodo, poco a poco, como en primer lugar estábamos, entonces está llegando a su fin. Bueno, entonces, después de la guerra fría, donde concluye... Simbólicamente la caída del Número de Berlín, en 1989, en 1990, si no hermanos me equivoco, inmediatamente después de la caída del Número de Berlín, la integración de la Unión Soviética, ¿qué fenómeno se da? La guerra del Bordeaux, es un momento histórico, el momento histórico de la creación del Número de Berlín. La guerra del Bordeaux, con Bush primero, un viejo, se acordó dentro de la Número de Berlín, se acordó dentro de la Número de Berlín, hacer una guerra en el cuerpo, de la verdad, y apoyado en Alemania y, ¿sabes? del platón en el Japón, sobre todo, muy importante, que son los que pagaron esta guerra, en el fondo, dos fondos. Primero, con contribución, es decir, en el momento en que votaron, en el 90, lo que no lo hicieron después con la guerra contra la Ibrá, que no votaron contra, en aquel momento votaron a favor. Cuando vos votaron a favor de la invasión en el pueblo pérsico, inmediatamente pasen al sombrero. ¿Usted votó que sí? ¿Me repito? ¿Cuánto? Eso no es gratis. Eso es una forma de contribución directa para transferir el dos gastos de esta guerra hacia terceros. Segundo, inmediatamente, cuando tú haces la guerra en el cuerpo pérsico que sucede con los precios de petróleo, sube. ¿Por qué eso significa para Estados Unidos ingresos? Todo el mundo paga el petróleo de dólares. Si alza el precio del petróleo, alza la demanda de dólares. ¿Quién es la cara sonriente? Bueno, la demanda de las públicas productores de petróleo. El último que se vive es Estados Unidos. O sea, a partir de ahí, entonces, es a través del petróleo, hay que decir... Bueno, en la crisis del petróleo, por ahí, creo que en el 73, no, que había un escaseo de la vida. Un alce del petróleo, el 73 del petróleo, en ese momento, lo voy a entrar ahora en detalles. Pero ahí se acordó de que el petróleo se negociaba a partir de ese momento en dólares, en dólares o en dólares. Las opciones eran tres. Entonces, en tanto que la moneda dólar es la moneda en la cual se negocia el petróleo, ¿no? Entonces, una intervención en una zona estratégica para el petróleo, se negociaba automáticamente, alza de dólares y, por lo tanto, autofinanciamiento de mi compleja industrial militar. No sé si está claro. ¿Ya? Ok. Después de la caída de la Unión Soviética, el Estados Unidos desde luego se sentió todopoderoso de hacerlo. Había caído el contraincante, un contraincante con el cual eventualmente tenían que inhibirse, por decirlo así. Entonces, en este momento no había, digamos, la fuerza en el Consejo de Seguridad como pararlo, los principantes eran los derrotados, eran los serviles por un momento histórico, pero hoy ya se acabó esto, ¿no? Entonces, pero también hay una una reacomodación. Bueno, por un lado, ¿cómo se llama? La guerra del pueblo hace, entonces, que los países europeos simplemente se vuelvan otra vez, de otra manera que a través de la guerra fría, contribuyentes a el complejo industrial militar americano. Y se sienten muy vulnerables con la economía solas. Además, Alemania se sientió muy fortalecido, después de la caída del mundo de origen, la integración de la zona Alemania, no sé cuándo, y, entonces, yo creo que ni, no fue, 90-91 la guerra del Golfo, en 92 se crea la unión europea. Es una respuesta, mira, aquí nosotros tenemos que hacer una unión, como se llama, puedo decir que, después voy a hablar de la guerra de Kosovo, que es tratando de quebrar la soberanía europea, digamos, la primera vez que intentan quebrarlo, de que sale el, 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 o sea, la guerra del Golfo es para, es inmediatamente anterior a, para la, y la guerra en Yugoslavia, en Kosovo, lo voy a hablar después, es, como se llama, inmediatamente después, se lanza, se lanza, sobre todo para, como se llama, los países chicos, en la era de la globalización, en la era de las grandes transnacionales, mira, quedando Europa, iban fragmentados, no iban poder participar en esta carrera globalizadora, por decirlo así, como pais, paisitos sueldos, sino, solo como, eh, como se llama, unión, un nuevo gobierno, es un momento muy histórico, muy importante, no? Entonces, a partir de, de este momento, hablando, volviendo sobre Estados Unidos, la guerra norteamericana se basa, a partir de ahora, en dos cosas, el dólar y el centavo, o sea, mientras, la, o sea, no sé, esos son los dos pilares, sobre el cual está basado, la epidemia norteamericana, cae un pilar, se cae el otro. Entonces, la pregunta es, ¿cuáles son los dos pilares, que cae el primero? ¿cuáles son los dos pilares? Entonces, ellos, digamos, desde el desarrollo, hemos visto, que en los militares, han armado, la pregunta es, ¿dónde, más probablemente, se, fragmenta, el petróleo, para hablar, más preciso, el dólar, pierde, la fuerza, la fuerza de transferir, su gasto militar a terceros? Entonces, es fundamental, que, el petróleo, en primer lugar, se paga, y se negocia, en dólares. Entonces, teniendo, digamos, su economía, basada, sobre, estos dos pilares, dólar, y pentano, por decirlo así, sobre esto, no se sostiene, o calle, Estados Unidos, y, no, no lo queréis. Entonces, voy a mencionar, digamos, el precio de petróleo, entonces, con la guerra del suelto, es a partir de allí, donde, donde dispara para arriba, entonces, eso, significa, demanda, de dólares, para poder, comprar, petróleo, y por lo tanto, tienes, tu economía, aflota, se me dice. Pero, hay intentos, de, de crear, digamos, el monedorio, de que, el hogar, sea la moneda, en la cual, se negocia el petróleo. que, el que, intentó, primero, con, 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 con confianza, con, con confianza, sobre todo, en la economía europea, de que, no entiende, el petróleo, ya no más, como se llama, como se llama, en, en, en dólares, sino en euros. que, y eso es la, no se llama, inmediatamente, después de esto, observamos, el ataque, no se llama, la invasión, que era, en 2003. eso es, muy importante, ¿no? Después, voy a, a, a meter más cosas, si no es el momento, porque hay que, introducir otras cosas, de las fuerzas generales, sobre, es interesante, importante, pero, no, no para explicar esto. Entonces, mientras que, el dólar es, moneda de reserva, y moneda de comercio internacional, Estados Unidos, tiene sus bases, consolidadas, y la pregunta que, uno de esos dos se va, la cosa de, se viene a parar. Entonces, conforme, que, el gasto militar, por ejemplo, en Estados Unidos, ya dicen que, que llegó a ser, más o menos la mitad, del gasto mundial militar, ¿no? Y, la deuda externa, norteamericana, si uno analiza, la deuda, digamos, la mitad, es para su gasto, de defensa. Entonces, no solamente, conseguís vos, con, mediante, el precio del petróleo, que tú puedes, eh, sostener el dólar, también, mediante el hecho de que, tu moneda, es moneda de reserva, que los países, digamos, sus reservas internacionales, invierten, básicamente, dólares, ¿no? O sea, por ejemplo, China exporta, a, a, a Estados Unidos, Estados Unidos, con Texas, comercial enorme, con Estados Unidos, con China, ¿no? Lo mismo que tenía, con China, Japón, lo mismo tiene, por ejemplo, Alemania, pero, durante el tiempo, fue, sobre todo, la plataforma, el principal, acreedor, de, de Estados Unidos, que tenía, superávit, con, Estados Unidos, crecientes, entonces, bonos, del estado, norteamericano, que quiere decir, parares, de Estados Unidos, nada más, y como es un país, tripla, hasta, mayúscula, para decir así, Eh, durante mucho tiempo, se creía, realmente, fielmente, de que esos parares, eran realmente, respaldos, seguros. China, digamos, posterior a Japón, eh, supera Japón, y es el principal, acreedor, de la identidad, norteamericana, mientras, el dólar, es, reserva internacional, es, ocasiona. Yo dije, que, apareció el euro, a partir de, la Unión Europea, de hecho, el euro, entre finales de 90, y el euro, la Unión Europea, digamos, comienza, progresivamente, a competir, con, con el dólar, en términos, moneda, del centro. Entonces, ¿cómo se ha, erosionado, con el tiempo, eh, esta moneda, norteamericana? ¿No? Cuando, digo, que me da, nueve cientos, ahora más, para tenerlo, rápidamente. Cuando, los países, dejan de negociar, y, grandes países, el, el, el petróleo, en, dólares. No. 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 Apolo, no, también, en 2011, junto con China. A partir de, de 2011, Japón y China, están intercambiando, sus productos, como se llama, ya, a ver, no es tanto, sobre el petróleo, en, como se llama, en moneda, en moneda, ya sea el yuan, ya sea el yen. Es el quinto, entonces, carácter, de moneda internacional, moneda de comercio internacional, al dólar, que no es sólo el petróleo. No. Y cuando China, este año, declara, en septiembre, de que China, no compra más, el petróleo, en, como se llama, en dólares, sino en yuanes. Y que todo el mundo, que quiere comprar petróleo, lo puede hacer, de parte de ellos, iguales. China está diciendo, nosotros somos la nueva, moneda de reserva, internacional. No. Entonces, lo que quiero decir es, hoy en día, se está erosionando, de una manera palpable, la, como se llama, uno de los dos pilares, de la economía norteamericana, de que sea, la moneda, como se llama, del cambio internacional. Y, como moneda de reserva, si ustedes ven, el precio del oro, ha ido de doscientos, en la última década, a mil setecientos, y pico. Eso es, a más de ocho veces. Quiere decir, que la desconfianza, en el dólar, como moneda de reserva, ha ido, hacia arriba, de una manera impresionante. Es un poco lo que, la verdad, sobre el oro, ha ido, que, un chinito, le gusta al otro chinito, mira, este niño, millones, cinco puntos, van a pagar. El chinito, puede ser que sí, no puede ser que no, lo más seguro es que él sabe. O sea, la duda, sobre, la capacidad de pago, de Estados Unidos, cada vez más, lo haga que Estados Unidos, no, va a pagar, esta deuda, mucho más. No, porque no quiere, sino, no va a poder. En ese sentido, deberían, y lo han intentado, hace un año, de, de calificar, Estados Unidos, para abajo, pero, las agresas calificadoras, de capacidad de pago, son de ellos, básicamente, están los de Uruguay, la principal, que están en Londres, que es, Jean-Louis, que está en Estados Unidos, y la Fritz, que es lo más chiquita, que está en Europa, y en Londres, y en Gran Bruselas, y en todo, el territorio continental. En Londres, está en Honduras, que es el más, más importante. y Moody, está en, en Estados Unidos, mismo. No. Y, entonces, ¿qué significa, qué significa esto? Eso significa que, Estados Unidos, está probablemente, como se llama, perdiendo, su, parcialidad económica, un progresista, todavía, tiene, tiene, tiene la pasta militar. Entonces, yo he dicho, mira, si vos no tenés, ¿cómo financiar la pasta militar? No sé si entiende, ¿no? O sea, si se desmorona, la parte del dólar, como, se puede hacer fuerte, tu moneda, o no sé cuánto, ¿no? Y los últimos años, lo que han hecho, digamos, es simplemente, poner la, la maquinita, a imprimir, ¿no? Y en cualquier momento, hay una media inflación ahí, porque por el momento, esa inflación ha ido, sobre todo, al, como se llama, capital, el edificio, el productivo, que, abordar más, ¿no? Para mostrar, digamos, qué otras fuerzas, en Estados Unidos, están tratando, de, cuando, para mí, digamos, Estados Unidos, está en este momento, que creemos, que es una gran potencia, no es cierto, o sea, lo que está detrás, de esto, es, seguramente, los que van a, retomar el poder, no es una fuerza, ligada, a fronteras, ni a ciudadanos, sino una fuerza, que llega también, sugeritada, a Estados Unidos, a los, a veces, financieros, más grandes del mundo, las grandes corporaciones, y, y, capital, financiero, ¿no? Que están, tienen su sede, el Londres, y la City de Londres, City de, de Nueva, y, Wall Street, ¿no? Que es un tema, que, se quiere desarrollar ahora, como puede, Estados Unidos, perder, ahora, su soberanía, y como, el gran capital, financiero, globalizado, está apuntando, que Estados Unidos, pierda, su soberanía. Eso suena muy, que, 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 conozco, como esto. Pero, yo creo que, voy a tratar de explicar, por qué, y por dónde, hay fuerzas, digamos, que están tratando, de ponerse, en el mundo, de tener un gobierno, probado, donde, su fuerza, militar, en la OTAN, donde, la moneda internacional, son, como se llama, estos, eh, derechos de, especiales, no sé cuánto, del Fondo Monetario, que, eso va a ser la moneda internacional, por decirlo así, que tiene, en mira, digamos, que son, centros financieros, los, no solo Londres, y Nueva York, sino también, con sus seres, en, en, en China, Shabbat, en Hong Kong, en Bombay, en, en, en San Paulo, y Buenos Aires, y procuran, así, digamos, tener, una red, de nuevos financieros, que, en última instancia, son los que van a tomar, el poder mundial, ese es un poco, en este momento, el, el punto, ¿no? O sea, y eso, a eso, se resisten, desde luego, fuerzas conservadoras, del capital norteamericano, fue, gracias por eso, porque, me había hablado, algo de esto, que tenemos, los republicanos, que representan, esas fuerzas conservadoras, que están, por otro siglo, norteamericano, por otro, como se llama, eh, por otra era, donde, Estados Unidos, tenga la hegemonía, a nivel mundial, pero si vos, no tenés, dólar, como moneda internacional, más, no, sos, más, la potencia, la perdés, o sea, y Estados Unidos, se está perdiendo, en este momento, y, realmente, la declaración, de guerra, financiera, la hizo, China, el 6 de septiembre, de este año, diciendo, de que, no, habrá, más, comercio, de China, en dólares, y el mundo, que quiere, comercializar, no sólo, con China, sino, en general, y utilizar, al igual, estamos, para apoyar, esto, y eso quiere decir, que en el fondo, nosotros, estamos, entrando, en guerra, para, sustituir, su, rol, a nivel, mundial, y eso, no es, raro, que a partir de ahí, ustedes, ven, estas, islas, pendejas, entre, tapón, y, China, que, en el fondo, ahora, como se llama, y, bueno, vamos a pensar más en esto, hay una declaración de guerra, en el fondo, la China, y, están, entonces, en el mar, chino, y, ya no lo hablan tanto, en primer lugar, Obama, lo ha dicho el público, ya no, el enemigo, no está en medio oriente, el enemigo, es claramente un chino, a partir de esta, ya, lo que se veía, llegando, hace mucho tiempo, de que, como se llama, el carácter, eh, del dólar, digamos, como, moneda, poderosa, eh, casi, invencible, teniente, el brazo militar, tan, tan fuerte, pero si tu no puedes más, transferir el gasto, los militares, terceros, pues no hay nada, tampoco, que Obama, tiene ya, como se llama, para el próximo año, programado, para, puertas de costes, no solamente, en general, sino también, en el ámbito, de defensa, no tiene Dios, o sea, tu no puedes, ir a, con armamentismo, si vos no tenés, el sostén, y que no, ni todo, en este caso, eh, como se llama, la fe, en el dólar, por decirlo así, era cada vez menos fe, sino cada vez más, una cosa, obligada, que ustedes negocian, en dólares, o en dólares, y eso es, el pentágono, lo que hablábamos antes, de que, de repente, la fuerza militar, te la ventaja, en la economía civil, porque simplemente, puedes imponer, a los demás, tus reglas de juego, pero si, dólar, pierde, por decirlo así, este sostén, de moneda, de reserva, y moneda, eh, como se llama, internacional, y sobre todo, un producto, que era manipulable, como el petróleo, que necesitaban, todos los países, y la guerra, el golpe, y la guerra, digamos, contra Irak, y todo el alboroto, digamos, en, en, el cuerpo pérsico, hizo no más, que, aumentar, digamos, el precio del petróleo, y con eso, la demanda, de dólares, artificiales, artificialmente, amplio de economía norteamericana, para que se obliga a esto, no sé si, si eso, más o menos, se entiende, es que, ahí es un confuso, porque, como Estados Unidos, dice usted, que se pone a producir dólares, y ellos, con la plena conciencia, de que no tienen una base sólida, entonces, lo harán intencionalmente, bueno, yo creo que lo hacen intencionalmente, pero, porque producir dólares, y porque el mundo, los acepta, si sabe que, que es una moneda, que va, en caída. Mira, entonces, ahí puedes preguntar, si todos somos tontos, o que, sobre todo, porque, está ahí súper tontos, y cuando tuvieron que el dólar, el dólar, es, es, con un edad, prácticamente, hay que preguntarse, si estamos haciendo, yo no voy a decir, que voy a dejar de desaparecer, pero, es casi como imprimir dos respalzos, que tienen respaldo, ya, es un cero respaldo, entonces, con forma que tu respaldo, se quita, ¿no? Entonces, si tu economía, no tiene, reflejo, de lo que estás imprimiendo en dólares, entonces, debería haber una devolución, que tu puedes hacer, apreciar tu dólar, mediante la guerra, en el Golfo, y que aumentas el precio del petróleo, es decir, si gastas, mientras que tu, tu economía, entonces, cada vez más necesitaria, pero, mientras, vos no tenés nada que exportar, solamente armas, sos un país que importa, importa para la economía civil, para el material populismo, de la economía norteamericana, pero, mientras que haya, como se llama, que todo el mundo, invierte en pagarés, de Estados Unidos, en bonos, en tanto que hay, digamos, compra de bonos, había autorización, de, como se llama, entre mil dólares, así más o menos funcionaba, están respaldados, porque hay, han comprado bonos, Japón, China, Alemania, etc. Pero, de repente, los chinos, dejaron de comprar bonos, y comenzaron a comprar, cada vez más oro, ¿ya? Entonces, ¿quién comprueba esto? Entonces, la Reserva Federal, dice, que está respaldada, la Reserva Federal, es decir, yo compro, yo a mí mismo, imprimo, no le doy respaldo, no sé si entiendo, o sea, ya no hay respaldo, ahí se habla, entonces, cuando dice, en inglés, eso ya es, imprimir dólares, con un respaldo, de los bonos, del tesoro, ¿no? Se compra, como se llama, internamente, no el tesoro, sino la Reserva Federal, pero es puchicante, ni consigo el otro, ¿qué respaldo es esto? ¿no? Entonces, eh, de ahí se pierde, paulatinamente, la fe, en, en esos padres, en China, ha acusado a Estados Unidos, de, cualquier tipo de crisis, y esto, no se tolera, porque eso es, desvalorizar, la deuda que tienen ustedes con nosotros, perdón, se van a depreciar, con esto, no sé cuánto, lo que ha hecho, ¿no? Y entonces, eh, estamos honestamente, en una declaración de guerra, así, tal y cual, de China, hacia, como se llama, eh, Estados Unidos, por lo menos el dólar, no, hacia el gobierno norteamericano, y creo que han pedido que pueden hacerlo, ¿no? Y si ustedes han visto también, que al mismo tiempo, Rusia y Estados Unidos han hecho, contratos, de que China tendrá, la energía que necesita, de Rusia. ¿Ya? Que China tendrá, además, las armas, eh, y apoyo, digamos, en, eh, el desarrollo, en su complejo industrial militar, no sólo, eh, de Rusia, sino, también, de Alemania. Ellos fabrican muchos insumos, para el complejo industrial militar, China. China, puede desarrollar, ahora, su complejo industrial militar, con un crecimiento, de 10% al año. Estados Unidos, está en la decisión, si lo hacen, pasa, lo que pasó, a los no soviéticos. ¿Se va? No sé si entiendes, estamos en la perestroita norteamericana, y ha tardado mucho. O sea, eso es un poco para comprar comer, porque, generalmente, decidimos así, analizando, hay partes cuerdas, para colgarnos, en la universidad, ¿no? O sea, hay luces, en el sentido, que con menos, de este imperio, parece que, que se acaba, ¿no? Yo sé que, y, mencionó así un poquito, pero quería dejar escribirlo, rápidamente. Después de la guerra fría, ¿cómo hago la transferencia? ¿No? Ok. ¿No puedo transferir? Entonces, eh, yo, puedo, digamos, ¿cómo se llama? Bueno, con la guerra del Golfo, en 90, pudieron transferir, porque todo el mundo pagó. Con la guerra, con la guerra, Alemania y Francia, habían aprendido de la guerra del Golfo, dijeron, nosotros no vamos a contribuir a esta guerra. Entonces, los americanos dijeron, van a contribuir o van a contribuir. El precio del petróleo, eso va para arriba, y indirectamente, ustedes pagan en la tarjeta. Pues, no es nada raro, que, Europa busca cada vez más, y sobre todo Alemania, en las primeras líneas, tener el gas, sin petróleo, ya no, se llama, otra vez más, a través del mar alfáltico, sin tener que cruzar otros territorios, como, repúblicas soviéticas, que quedaron desconectadas, y que de repente se siente sobre, de las magueras, del petróleo, hasta Alemania, ¿no? Entonces, independizarse cada vez más del petróleo del Medio Oriente, eso fue la política, ¿no? Entonces, eh, se importan en esas armas, y no en capacidad de transferencia, y lo digo, Europa tenía, en 2010, por lo menos, eh, más ventas de armas que Estados Unidos, y en plazas de defensa mucho menos, o sea, la capacidad de transferencia norteamericana era reducida, ¿no? Entonces, viviría cada vez más, de préstamos, o sea, con pagarles, o sea, la ley de la norteamericana, se hizo gigantesca, ¿no? Entonces, eh, pero eso tiene un límite, de repente, los países perdieron fe en los pagarles, en los fondos norteamericanos, y desde ahí, donde se ven, la cúpula del oro, para, contrando oro, como más seguro, ¿no? Y se ve, digamos, un progresivo, desconexión del dólar, con moneda de pago internacional, y esto, ahora en septiembre, realmente, fue un momento decisivo, creo yo, se va a reclamar, en los meses que viene, y hay ahora, una, una, una campaña electoral, después de la campaña electoral, donde hay que ver, cómo reaccionan, de, de, la jurada de China, que, han hecho, ¿no? Pero es posible, entonces, una nueva, perdón, si lo digo, realmente, una confrontación, entre grandes potencias, y cuando hay confrontación, entre grandes potencias, eso suele ser, que era, un diablo. ¿ya? Eso no quiere decir, que todo mundo habrá guerra, pero sí significa, que, que, que nos afecta, la guerra mundial, ¿no? Entonces, eh, solamente, ya no estamos, en la época, de garrojes, tal vez, no estamos después, de la, tercera guerra mundial, como dijo Einstein, no sé cómo será, la tercera guerra mundial, pero la cuarta, va a ser con garrojes, ambientes internacionales, y, cavernos, vamos, si, yendo de aquí, Estados Unidos, ya no tendría, capacidad de parar, porque, ya es una guerra, por ejemplo, de las acciones mundiales, eh, yo voy a, analizar más, digamos, cuáles son los otros actores, como el capital financiero globalizado, con la OTAN, cómo va a querer aflojar, la quiebra de Estados Unidos, digamos, para imponerse ellos, sobre Estados Unidos, pero, el discurso sobre Irán, ha cambiado, a partir de septiembre, también, el discurso, por ejemplo, de, Brzezinski, aquí, que es el asesor de Obama, ha examinado de Negrán, cosa muy difícil, lo mejor, ¿no? ¿no? ¿verdad? porque el enemigo principal, a partir de ahora, es China, ¿cómo podemos joder a China? Es, cortar, digamos, el flujo, de materias primas, de la ámbita, ¿no? eso fue el consejo de él, es lo que están haciendo hace rato ya, ¿no? En el estrecho de Malaca, controlarlo, el estrecho de Malaca es este paso, digamos, de Sumatra, el continente, como se llama, el sudasiático, donde hay un estrechito, donde pasa el 80% de las importaciones, de exportaciones, de chinas. Entonces, el día que cortamos esto, China está, procedió sin lápiz, ¿no? Entonces, eh, ¿está diciendo esto? ¿Y cómo cortaban a China? ¿Y cómo lo podían establecer? Establecer, para que no crezca más, el flujo que escarra? Ya, ya, ya. Oye, bueno, ok, dice su estrategia, ¿no? Y procura que China se ve obligado a invadir la, como se llama, Siberia, para obtener sus recursos petroleros, digamos, etc. Esa fue la estrategia del diseño. Les salió el tiro por la pulata, porque más bien, China y Rusia llegaron a un acuerdo que China tendrá, el temorio del gas, todo lo que quiera, con su cuenta, que van a ser cooperación de defensa de la plata, tal, tal, tal. Y, por lo pronto, nos llaman así, para el marzo, para Estados Unidos. O sea, ahí la industria más frujante del mundo está presentada. Bueno, o sea, yo creo que Estados Unidos, como Estado, nación, mejor dicho, no tiene que cargar por Madrid. El emperio norteamericano está llegando a su... a sus últimas. Como emperio. No quiero decir que el Estado no se le aparezca. Lo que sí puede haber, es que tenga su desintegración también, porque hay muchos Estados que están quebrados, no sé cuánto, y muchos no quieren pagar por los otros, pero tampoco, como se llama Cataluña, no quiere cargar por Madrid. ¿No? Habrá Estados, en Estados Unidos, que no quieren, como se llama, jalar el carro, de los, de los que andan tan enredados, no sé cuándo, y eso es, fomenta la desintegración. Sálvese quien pueda. O sea, puede haber hasta una desintegración de Estados Unidos. Dime, quien, antes de entrar aquí, había podido pensar, que pudiera suceder esto. No digo que está sucediendo, pero, es inherente, a lo que, como se llama, está sucediendo. Entonces, entramos en el video, cuando estaba, viernes 96, en San José, y ya estábamos hablando, de esto, de la historia histórica, en Estados Unidos, que era, Tardo Casano, y la pasada, y la pregunta era, si iban a tocar los botones, o sea, para una, para que tuvieran que llegar, o que se yo, creo que en aquel momento, y lo dijo, mira, eso es, suicida, no sé cuánto, así como los rusos no lo hicieron, los rusos no lo hicieron, pero si hubiera, que por si cuándo, colapsaron, y pudiesen haber acabado, no. Si hay tesis, por ejemplo, en Israel en este momento, un catedráfico, o un catedráfico, o un catedráfico, digo, como se llama, pueden querer, acabar, con, eh, Israel, y Cristina, que dijo, déjame eso, para los lobos, de Oriente, a Israel, o sea, la política, o sea, Israel está cambiando, o sea, ya no es un, amigado de intondicional, necesario, de los pobres, los lobos, de Oriente, ¿no? Entonces, ante esto, eh, esta catedráfico, diría, antes de que Israel, su humildidad, que sepa el mundo, que podemos llevar el mundo entero, al mismo, no sé si entiendo, o sea, es tesis típicamente, la tesis, si no hay lugar para mí, que no habrá lugar para nadie, es, la tesis, suficida, en el fondo, claro, veis, como advertencia, no sé si cuándo, pero estamos entonces, en el, en el momento, en el mundo, donde, un, un quebre, en la, en la historia, muy fuerte, entonces, yo creo que, es muy importante, digamos, reflexionar, ¿no? Entonces, cómo se va a confederar el mundo, después, antes de que, yo quiero, porque, voy a hacer lo siguiente, ahora voy a, presentar, porque, creo que, tenemos un poquito que, el capitán, norteamericano, nacionalista, por decirlo así, un poco, es nacionalista, que le funciona, otro siglo americano, entonces, ahora voy a cerrar, otra tesis, que, también, está dentro, de los propios, Estados Unidos, que, desde, ritmo, pues, muy claramente, diseñado, nacionalistas, etc., que, es, apostar, a, un gobierno global, de los, grandes capitales financieros, internacionales, de que, no hay fronteras, que, no hay naciones, por decirlo así, sino, solo colonias, para decirlo, de alguna manera, hasta Estados Unidos, colonizado, y, la Unión Europea, colonizado, ok, los que tienen deberes, puedes colonizar, o sea, la batalla, yo voy a tratar de destruir, la batalla, interna, entre Estados Unidos, y voy a tratar de batalla, la batalla, es el capital financiero, como se llama, globalizado, y la Unión Europea, y, después digo, mira, a los que no pueden, domar, en este sentido, son los que tienen su grave, o sea, a China, no puede descargar, por la deuda, es el, aquel deuda, más grande del mundo, a Rusia, no lo puede descargar, por ese lado, en este sentido, entonces, como, como se llama, esos dos, apuestan, por un mundo, donde no van a estar, suplicados, a esos, como se llama, capital financiero, globalizado, ellos apuntan, al mundo, multipolar, ya, bueno, China, tal vez, tiene, aspiraciones, más allá, al próximo, imperio, chino, después de una pausa, de 150 años, en la historia, los vecinos, siempre, la única nación, del mundo, dentro de la concepción, de ellos, solamente, a partir de 1850, hubo una pausa, hubo una pausa, y hoy, que era el momento, más rápido, de la, de la historia, si uno lee, la, la historia, visto por los chinos, es otra, que la leemos, visto por los chinos, que creen, y que ven en un mundo, de la misma manera, ¿no? O sea, es un artículo, que China ha estado, fuera del juez, en términos, históricos, comunitarios, no, aunque no, entonces, esto es una cosa, pero, no es solamente, lo que quiero ver, si entonces, no sé si entiende, por el momento, he estado mirando, que como una pata, del capital, improductivo, no, lo militar, no tiene futuro, a la larga, ¿ya? O sea, que este gasto, improductivo, puede tener, más aire, de lo que tuvo, la zona soviética, pero al final de cuentas, el aire, se le va, si no es por aquí, en una industria cerrada, si es una industria abierta, depende, depende de la confianza, que tiene esta moneda, o que utilizan esta moneda, y si no utilizan más esta moneda, o pierde confianza en esta moneda, se acaba, también la pata militar, uno puede tener la pata militar, sin finanzas, o sea, esto, muy claro. Entonces, por un lado, capital financiero globalizado, capital, el nacional, el norteamericano, el desligue, que hay un poco pintado, después, el mundo multipolar, quiero, en el último capítulo del libro, está claramente, como cuadro americana, en todo, en todo esto. Pero, antes de llegar ahí, quiero decir todavía, cuál es la posibilidad, de que hay un cambio, incluso en la racionalidad económica, o sea, cuál es la posibilidad, de que, las relaciones capitalistas, en esta coyuntura, se modifican. Siempre, en este tipo de coyunturas, ha habido rupturas, ¿verdad?, en la racionalidad económica. No. La Revolución Mochilí, que fue justamente, medio de crisis y guerra, la Revolución China, cívicamente, medio de crisis y guerra, etc. No quiero decir, que vamos a otra vez, a un socialismo, realmente, existente, de esos tiempos. La pregunta es, ¿cómo puede agotarse, y dónde puede, digamos, cambiarse la relación entre la revolución, realmente? Y ahí, apuesto a América Latina, y tengo mis argumentos, para hacerlo, que es el primer patio, de lo mismo, donde podría suceder. Eso, sobre todo, para realmente, recartir, cuerdas, más o menos, del tamaño. Este, soltando, este, de Malacca, Malacca, también puede decir, que China puede ser vulnerable, en un momento. Eh, China puede ser vulnerable, claro, o sea, pero, si vos, por tal, este hecho, en Malacca, ya... hay que ver, claro, hay que ver. Esa es una provocación, o sea, ya no es tan importante, por decirlo así, el, eh, estrecho de Ormund, porque China ya tiene su, petróleo directamente, de gas, directamente de Rusia. Entonces, entiende. Entonces, el estrecho de Ormund, es el vuelco pérsico, ahí va mucho petróleo a China. Entonces, China ya tiene garantizados, el petróleo, y su gas, y sus recursos, energéticos, directamente de Rusia, patiputas, eh, van a cortar el estrecho de Ormund. Entonces, el medio oriente, en ese sentido, tendría un poco su papel estratégico. Y las pinchas van entonces, hacia el mar chino, y el estrecho de Malacca. Si vos, buscas un poco en internet, este tipo de cosas, en Google, vas a encontrar, como este escenario, se está, cambiando, digamos. Pues, yo no voy a decir, que no puede haber guerra, en medio oriente. Esta semana, estábamos discutiendo, en Saicón, todo esto. Ya no es solamente, Irán, en Siria, y hoy en día, también, Diva, donde está, cada vez más, en el conflicto, aparentemente, cada vez más, más tradicional. Es ahí donde, no deja de ser importante, como se llama, lo que rodea China y, como se llama, y Rusia, que también era estrategia, de tener esos países, digamos, derrotados, destruidos, etcétera, etcétera. En última instancia, lo que quería, este es el presidente, que es un grupo, entero, entre el propio político, de, de, de Estados Unidos, no tanto, ya como nación, más como, de los globalizados, por decir así, y quería partir, como se llama, de Siberia, en dos, para cortar, digamos, también, el petróleo, y, como se llama, y el gas, desde Siberia, hacia, la venta a los niños, por eso, estaba tratando, de avanzar ahí, pero ahora, las fichas, ahora mismo, van rápidamente, hacia, la estrecha de Malacca, y, y un mar chino, donde están afutando, y de ahí, esas, esas pendejadas, sobre todo, esas divinas, las divinas, dicen que hay recursos ahí, entonces, hay recursos toblados, pero, yo creo que, en el fondo, es, como se llama, una pata improductiva, y, la otra pata improductiva, la otra pata improductiva, son los globalistas, con su capital financiero, especulativo, a ver si pueden superitar, al mundo entero, Dios dijo que no van a poder, se van a poder, ¿no? Entonces, eso quiero desarrollar, sobre todo, después, entonces, van a ser los productivistas, los chinos, los que van a dominar, al mundo, o eso también, es una ficha, que no va a poder prosperar, un cambio de racionalidad, un cambio de racionalidad, es un poco la lógica, por lo que quiere vivir ahora, entonces, espero con esto, no tener que repartir fuerzas, para cubrirse, porque, eso es tan feo, para el rector, todos sus profesores, ahí, porque, ahogados, al ver, así, nos vamos a la paz, pero, yo, preferirías, que yo, mejor, que, es que, tú has planteado varias cosas, que, a quienes quieren, a desarrollar, no sé si esto, para que el tiempo, no vean dos días, pero es dinero, por ejemplo, me interesa, cómo es que, es que, ese proceso, a través del cual, los grandes centros financieros, esos modos financieros, que mencionaste, China, Hong Kong, Tokio, Valencia, etc., se convierten, como, en el poder social, etc., te digo, porque, eso, me remonta, a aquella discusión, de la década, anterior, ok, cuando vos, hablabas, de los índices, del capitalismo, sin ciudadanos, sin ciudadanos, ¿de acuerdo?, del Estado, y tiene que ver, también, con aquel cambiamiento, que también hiciste, recordarte, esta vez, de que, en un momento determinado, se presentó en cruzar, a través global, el acuerdo multilaterale, que ponía, a las empresas, que no las empresas, con igualdad de derechos, que los Estados derechos, imagínate, que era un problema de, de ir, como perfilando la posibilidad, de que la discusión del mundo, a través de Estados, se iba moviendo, y entonces, lo que, estaba como, emergiendo, es una, una humanidad, que entraba, en, en la defensa, pero ahí, venía, de lo dejado, y sobre esa discusión, siempre ha habido, también, con los Estados Unidos, que, que, por más que, las empresas agrílicas, globalistas, adquieren, sus intereses, en China, en Europa, en Argentina, siempre hay, un, capital, o sea, siempre, parte de la ganancia, se repatre, hacia el artículo, que, entonces, siempre, el Estado, sigue siendo, una relación, determinante, y, el Estado, habrá que ver, de la ganancia, pero, cuando tú, habla, de la posibilidad, de que, esta empresa, este nodo, que no quiero, se convierta, en el poder, global, mundial, y, Estados Unidos, pierde soberanía, como pienso, defender soberanía, igual a mucho, allá, de que, habla también, de que España, va camino, al tercer mundo, y, de todo mundo, igual, ¿cómo somos, o sea, pasan al derecho, eh, está bien, que vos, mencionaste, el acuerdo, que, ese es, el comienzo, de, buscar, digamos, la pérdica, de soberanía, a nivel internacional, ¿no? O sea, tenés, todo el proceso, de globalización, de grandes corporaciones, que, que, tienen sus inversiones, en el mundo entero, que, colocan, las fantasías, digamos, sobre, el mercado global, digamos, es, nacional, entonces, eh, como dirá, el acuerdo mundial, de inversiones, es, de 98, al país, ¿no? Y eso era realmente, lo que, decía él, era tratar de, que las transnacionales, y las corporaciones, tuviesen, el mismo estado, de derecho, que las, los estados, de nación, con, el agravante, de que, no podían, impedir más, por razones, por razones ecológicas, o por razones sociales, poner condiciones, a las empresas, a menos, que pagarse, multas, multimillonarias, como ahora, como ustedes, de alguna manera, lo que, no pudieron hacer, en aquel momento, están tratando, de hacer ahora, a través, pero no, lo querían hacer, con América Latina, solamente, lo querían hacer, a nivel global, ¿no? Entonces, eso fue, en el 98, en el 98, entonces, eso es patalión, ¿no? Eso no se aprobó, creo que fue, en, en noviembre 98, que, que no fue, entonces, es ahí, donde viene, la guerra de Kosovo, y la guerra de Kosovo, en el fondo, es, de nuevo, burlarse, de la, como se llama, de la soberanía nacional, en Kosovo, se mete, sin el consentimiento, de la seguridad, como se llama, del consejo de seguridad, y en el fondo, es, como se llama, dejar a Europa, muy claro, mira, nosotros, aquí, vamos a acabar, con la soberanía nacional, como de lugar, ¿no? Eso tengo, como un capítulito, como se llama, especial, sobre la guerra de Kosovo, no tanto, porque Kosovo, es tan importante, sino, una tan tendencia, de, eh, como se llama, del intento, de quitar la soberanía nacional, en forma de vida, nosotros, hacemos, no importa, lo que, como se llama, digamos, los países, ni importa, lo que diga Europa. entonces, evidentemente, afirmar, la paz, entre, en colonias, desde, en Kosovo, acordar a los europeos, que, la idea, de la ANIL, se iba a llevar, a la OMC, en Seattle, ya, y sabemos también, lo que pasó, en la OMC, en Seattle, fue, como se llama, para, sobre todo, por los países, pues, que eran ya, más países del sur, que estaban ahí, con, con presencia, ¿no? Entonces, eso también, fue mandado, al Carajo, después, lo tratan de hacer, a través del ALCA, para América Latina, también se fue al Carajo, después, tuvieron que hacerlo, mediante los tratados, de libre comercio, país por país, o región por región, o no sé cuánto, eso, ¿eh? conflicto, los tratados, los libros seis, ¿no? Entonces, eh, es a partir de, de allí también, donde Europa responde, digamos, con la creación del euro, el nuevo. Inmediatamente, después de esto, ellos creen el euro, porque saben, digamos, que, mantener la soberanía, significaba tener una moneda modificada, y si no te vas al, al Carajo, porque sabían muy bien, que los globalistas, querían tener una manera, con derechos especiales, de, como se llaman, el Fondo Monetario, o sea, ellos apuestan, a, una moneda, y ahí, lo que dice el, como se llama, el barrón de Rochal, que hacía en los pasados, mire, déjeme que yo, manejo la moneda de un país, y que políticos, hagan lo que quieran, pero yo, manejo el país, ¿no? Entonces, déjeme que yo, manejo, la moneda mundial, y los países, pueden cantar lo que quieran, pero yo, manejo el mundo. Es un poco la filosofía, que está detrás, ¿no? Entonces, eh, como, como, como procuran, entonces, los, eh, lo que se llama, el Estado, estos, grandes corporaciones, y puedo decir, digamos, este capital financiero, globalizado, alrededor de las corporaciones, están, ahí, en primer lugar, el Citibank, como lo más importante, que es el banco, financiero, más grande del mundo, HSBC, que es un banco, el segundo banco, financiero, más grande del mundo, ahí está, Lloyd, pero también están, en muchas empresas, como se llama, desarrolladores transnacionales, ubicados, y, la familia de Rothschild, digamos, los banqueros de Rothschild, tienen, todos, van a encontrar todos, bancos centrales del mundo, excepto, unos cinco, eso cambió, un poco, con la Unión Europea, porque, el banco, el Estado Europeo, ya no estaba, con un medio de ellos, el banco, bueno, por lo menos, en, en Italia, y en Grecia, como se llama, cambiaron, los puestos, para que, más, como se llama, de más bajo control europeo, el asunto. Entonces, eh, ellos, tenemos, como, lo, procuran ellos, imponerse en el mundo, incluso sobre Estados Unidos, y sobre, sobre, ese es el mundo, principal, de más bajo control, ¿no? Entonces, un poquitito, de regreso, tenemos, en primer lugar, la, la crisis de la, la crisis de la, la crisis hipotecaria, no sé, no sé cuánto, ¿no? Ya, lo tengo desarrollado, en el libro, que, que vos, digamos, a tener, bancas, tasas de interés, simplemente fomentas, eh, la compra de, inmuebles, la compra de casas, no sé cuánto, y, tú puedes, entonces, crear una burbuja, inmobiliaria, en el sentido, que los precios, la partida, porque la demanda, supera la oferta, y, todo el mundo, quiere una casa, mejor, con los que no tenían casa, tiene una casa, y, en el fondo, estás, con las tasas de interés, creando, una, incapacidad de pago, para lo cual, la luna negra, es, después, vemos, que hay bancos, que quebran, y no sé cuánto, y que los bancos, son salvados, y la, en los estados, tanto en Europa, como en, en los estados Unidos, como se llama, respondan, ante estas, o sea, se, hace pública, la leyenda privada, ¿de acuerdo? Bueno, yo, tengo mucho más detallado, como era, toda esta cuestión, digamos, de la, de la, de la, de la, como se internacionalizó, esta leyenda, de que, en los estados Unidos, daban crédito, a, a la gente, que no podía pagar, pero, se aseguran, contra la incapacidad de pago, que el banco, con estos, riesgos, entonces, se hicieron más peligrosos, se vendían, estas hipotecas, eh, como se llama, a otros, eh, bancos, a otros, fondos de pensiones, por ejemplo, en, en el exterior, de, por cantidad, de 500, mil dólares, millones de dólares, o, suman mucho más, y así, se internacionaliza, de alguna manera, el riesgo, y, cuando aumenta, las tasas de interés, a partir del 2004, hasta el 2006, suben un 5%, creo, del 1 al, al 6%, o del 1.5, al 6, por lo tanto, entonces, esta partida, allí, es, donde colapsa, la cosa, porque, no vamos a aumentarnos, las tasas de interés, no, eso fue, porque, como se llama, era para financiar, la guerra, entre los Estados Unidos, estamos en la guerra de Bush, y hubo, un cambio, incluso, en la reserva federal, de, como se llama, como se llama, anterior, el señor, el señor, el señor Bernal, que antes era, no, ah, de Grinspan, sí, de Grinspan, entonces, ahí aumentaron, las tasas de interés, para financiar, y conseguir crédito, para financiar, su empleo industrial militar, y, como se llama, con esto, no solamente, bueno, bueno, tienen problemas de pago, los, como se llama, los ciudadanos, sino también, que eran bancos, y la lectura es, que realmente, la intención de, los, del gobierno de Bush, y el capital nacional, con, como se llama, más que todo, con finanzas, en petróleo, en el complejo industrial militar, trataron de dejar caer, realmente, los bancos financieros, y Lehman Brothers, que eran unos grandes, muy ligados, al Citibank, cayeron, y es, la idea, incluso era, que los seguros, no, como se llama, no podían, ni cubrirlo, o sea, de alguna manera, la batalla, entre este capital financiero, nacionalista, con el capital financiero, globalizado, una pugna, entre, ¿no? entonces, al, hacerse público, la deuda, tanto en, en Europa, como en, en Estados Unidos, es ahí, donde tú ves, la tendencial, digamos, super limitación, de los, ¿cómo se llama? es ahí, donde, la, la pérdida, la soberanía, de los países, está en juego, ¿no? si vos no tenés, capacidad, de pagar tus deudas, tú, estás, bailando, al son, de la música, que pone a la que, entonces, la idea, no solamente es, que Estados Unidos, pierde su soberanía, ¿no? sino, la, la, la pregunta también es, ¿cómo logras hacer caer, una, una economía, digamos, y cómo puedes quedar vos, realmente, con los efectivos, de este, efectivos reales, de este país? Entonces, es ahí, donde, lo que yo mencioné ahí, como las categorías, eh, capital, improductivo, los seguros, ¿no? que tienes, seguros contra la incapacidad de pago, ¿no? pero en el fondo, impotezcan, por decirlo así, el banco, o sea, procura asegurarse contra la quiebra del Estado, porque si el Estado falla, el banco también supole, no sé cuánto, etcétera, etcétera. en el fondo, no sé cuánto, no sé cuánto, o sea, estos seguros, en el fondo, eh, la idea final, detrás del asunto es, mira, yo espero, Pero que esto significa en última instancia que ellos tienen que subordinarse a nosotros que hemos sido los financistas, los que han publicado los seguros, porque es como con una hipoteca, vos, como se llama, hablando tal vez un poco más claro, la Grecia creo que es el caso más divulgado por las noticias, noticias además que son del capital financiero globalizado, ellos tienen todas las cadenas más importantes, desde CNN, Reuters, BBC, API, UPI, no sé, no sé cuánto, todo eso es de ellos, o sea, ellos publican según su interés. Entonces, mencioné primero cómo lograban, como se llama, de que esos países se andelaron, por ejemplo, ahí están las evidencias de calificación, el condicionado, la standard de pool, la fix y la... Bueno, son tres que son muy importantes, la standard de pool por lejos es la más importante. Ellos califican triple A, entonces vos tomás deudas, pero cuando vos estás ya con complicación de deudas, ahí califican hacia abajo, hacia BD, por ejemplo, o hacia, por lo menos, a menos, no sé cuánto. Entonces, ahí las tasas de interés suben, vos no tenés capacidad de pago, las empresas aseguradoras no aceptan porque ahí, digamos, quienes declaran que un país está en quiebra. Esas son las mismas empresas calificadoras que en última instancia, que se llamó de la instancia, es otro nombre en otra instancia. Pero ahí están ellos, si está o no está, digamos, en quiebra uno ahí. Y no lo declaran en quiebra porque si no, esos grandes buitres van a tener que aflojar. Y no lo hacen, no lo hicieron con Grecia, sino dicen que Grecia, digamos, mejor sale de la Unión Europea, no sé cuánto, o que vende patrimonio, la verdad, la verdad. Entonces, el truco para Europa es mantener unido este bloque porque si Grecia sale, ¿no? Es el comienzo del fin y el capital financiero, ¿cómo se llama? Franco-alemán, donde está Deutsche Bank, donde está Klinika-Gripol, donde está Drenner Bank, para mencionarlo con unos grandes. Ellos saben tan pronto que la Unión Europea se desniegra, que pierden la sobranía nacional inmediatamente, hasta Alemania, ¿no? Entonces, ante la defensa que ellos hacen es también de que los que tienen estos, como se llama, seguros, que es la pirámide invertida sobre la riqueza real, no logran tocar entonces esta riqueza real, que no la consiguen. Y eso significa en última instancia que este capital ficticio no está logrando lo que realmente quiere, porque en algún momento esta pirámide se va para un lado o se va para otro lado. Pero la pregunta es, ¿quién va a pagar la torta y si se quiebra, digamos, esta pirámide invertida? ¿Quién se va a quedar con la torta? O sea, con los trastos, mejor dicho, con los defectos, con la lata de la cosa. O sea, si logran, como se llama, acaparar el patrimonio real, o sea, si vos lográs apropiarte de los bancos mediante, como se llama, este juego de reglas y de seguros, no sé cuánto, como capital financiero globalizado, vos tenés la economía legal, no sé si entiendes. Si vos lográs defenderte, en algún momento colapsa a otro lado, o sea, y somos bancos, digamos, globalizados, que van a tener que pagar la torta, porque no van a quedar con la economía legal. Ese es el punto. Pero lo mismo pasa con Estados Unidos. Tú tienes ahí el bloque, digamos, por un lado, ¿cómo se llama? De capital, digamos, ahí está el Bank of America. El City, no, el City no, el que se llama es Case Manhattan, el gobierno se llama Case Manhattan porque está integrado con otro banco, pero digamos Case Manhattan con otro, que no puedo ver, ¿cómo se llama? Bueno, ahí está, esos son los bancos comerciales, los bancos comerciales son los bancos que más conocemos nosotros, que tienen generalmente servicio al cliente, donde vos depositás tu laboral, no cuánto. Los bancos financieros son los bancos que hacen fusiones, como se llama, adquisiciones, financian estas cosas, llevar una empresa a la bolsa, no sé cuánto, o sea, no tanto con el público, sino de gran negocio, y ahí están los seguros. Y el capital, digamos, comercial, los bancos comerciales, estaban más vinculados con el complejo industrial militar, la industria petrolera, Boeing, como empresa, como se llama, de aviones, pero también tiene su pata militar, como avión de combate, avión de pasajeros, etcétera, etcétera. O sea, farmacéuticos, ese es el complejo viejo nacionalista industrial norteamericano. Entonces, si colapsa, o si, por decirlo así, si el dólar pierde su hegemonía, esta pata ya no tiene chance de correrse. O sea, los nacionalistas en este momento están entonces perdiendo, por decirlo así, su posición hegemónica y es una posición, por decirlo así, de retroceso. Entonces, es ahí donde, por lo que se llama, el capital financiero globalizado, lo sucede sobre todo en, como se llama Nueva York y Londres, que tiene más posibilidades de triunfar. No digo que ya está hecho. En Europa está claro de que el bloque, el gobierno hasta la fecha ha podido desistir. No voy a decir que lo van a desistir, no puedo decir yo. Pero, la pregunta tuya, digamos, es muy, muy pertinente, y Shanghai y Sao Paulo, no sé cuánto. Sao Paulo jugaba esta fecha, por ejemplo, para no ir tan lejos de la casa. De ser, digamos, una subseda muy importante de los de Londres. Yo creo que Sao Paulo está cambiando, así como Shanghai está cambiando. O sea, el hecho de que vos no lográs mantener los nodos financieros a través del mundo, también significa para el capital financiero globalizado, que aparentemente no va a salir con la suya. ¿No? O sea, ellos necesitan, como si yo así, integración, o superiones integradas, pero superidadas a este, como se llama, esos nodos principales de los 19 y 19. pero si estos juegan los BRICS cada vez más al mundo multipolar y menos al otro juego, cambia la correlación de fuerzas. Lo que está pasando en este momento es, que hay más inclinación entre los BRICS por el mundo multipolar, que por ser parte de, como se llama, del vuelo, de los, como se llama capital financiero globalizado. No sé si, si medio respondo a tu pregunta y, he aportado un poco el camino, pero también, es cierto, cuatro sesiones, ese es el mundo, pero no para poder desviar los otros. ¿Cómo se va a financiar el pentágono en este caso? El pentágono queda sin el insumo financiero, entonces el pentágono también queda reducido. Tú no puedes dividir esas dos cosas, o si iba a poder por un lado, o si iba a poder por el otro lado. Joderlo por el pentágono era la cosa más difícil de ser ya. Se ser yo, por decirlo así, del lado donde se podía sin entrar en guerra. Se ser yo, en el fondo, en el dólar como moneda internacional. Es obvio que la demanda del dólar es que hay inmediatamente cuando, ¿cómo se llama? Cuando China, Japón, la India también ha declarado, dejan de buscar el dólar como moneda internacional. Entonces, si baja la demanda del dólar, hay discusiones ahora que Europa va bien, es una mierda, olvidate, el hecho de que el euro está repuntando, tiene que ver con el hecho de que el dólar perdió este carácter, como se llama, mundial. no es que el euro va bien porque va para arriba, sino el dólar se va de culo. Eso es lo que está pasando. Y por eso se expresa a favor del euro. Los que hacen la lectura, Europa está triunfando, mira, un carajo, eso no es así tan fácil. El dólar está perdiendo terreno y eso va a seguir y puede entrar en un acelerador. en un acelerador. Entonces, yo creo que lo tengo bien, bien, bien deslojado eso de lo que son el juego, esos, como se llama, juegos financieros de este capital globalizado. Y voy a entrar todavía a lo que yo mencioné en aquel momento, un mundo, como se llama así, ciudadanía, tiene un capitalismo sin ciudadanía, tiene su reflejo también en rebellones o no sé cuándo. Es un asunto que quiero también no tener. Lo que me importa en este momento, porque he ido muy corto, digamos, por este capital financiero, yo creo que está claro que las corporaciones internacionales y el capital financiero ha sido, digamos, la voz cantante en este mundo durante los últimos decenas y están tratando realmente de crear un estado global donde los países quedan supervitados hasta Estados Unidos, hasta los Unión Europea y lo han tratado mediante el juego de la lébrea como lo han hecho con América Latina, lo están tratando con Europa, lo están tratando con Estados Unidos. Eso es importante. Por eso los que dieron una fiesta guineada en esta dirección yo lo que leí en este libro son dos argentinos, Fomento y Merino y nos llama lo que ellos creen y lo que yo no creo es que los globalistas van a triunfar en el mundo. Eso es lo que yo no creo. Pero ya hay Fomento y Merino. Pero si tú dices algo así como capital financiero global es el don de esos dos señores con algo así va a aparecer digamos el libro de ellos de 2011. ¿Qué? 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 ¿No? ¿Hay alguien que está ahora? ¿Qué? Este comentario a partir de la primera década del siglo XX había una puna entre los grandes banqueros en Estados Unidos que querían fundar un banco central y los que querían dar de vida a la Reserva Federal. Se habla ahí o se especula que muchos de estos que se oponían a la creación de la Reserva Federal se hundieron en el Británico. en 1913 nace la Reserva Federal producto de la unificación de criterios de los grandes banqueros de la época Rockefeller el varón de Rochel y otros y cuál era el objetivo de la creación de la deuda de la Reserva Federal era crear un gran banco privado que le prestara a los Estados porque ellos decían el tema del negocio de los bancos viene por la deuda cien años después cien años después eso es más que realidad y la gran pregunta acá o sigue siendo la Reserva Federal privada si es el tema nada más cambia de banda digamos quién es el que controla la Reserva Federal claro con Greenspan era la banda de los globalistas con Bernanke la banda de los nacionalistas por decirlo así entonces entonces toda esta problemática que estamos hablando nace en 1903 y todo el mundo le debe a la Reserva Federal bueno la Reserva debe también al mundo o sea hoy en día el país no es el deudado es Estados Unidos y bueno que ellos es un banco privado pero ellos compran los bonos como se llama el tesoro bueno no sé muy bien pero realmente es importante lo que vos has dicho que es un banco privado y ellos quieren tener en la medida de lo posible los bancos centrales como bancos privados subordinados a intereses privados en todo caso y nunca en Estados Unidos los bancos centrales por el tercero de la verdad ha sido pública siempre ha sido como se llama el banco de los bancos por decirlo así y así también hay un banco central de los bancos centrales que están en Basilea en Suiza que también es privado todo este mundo monetario por decirlo así lo manejan los intereses privados de lasutar un pobo por ejemplo liche que los amigos son el país más desde料 vedin 6 millones de 姑ina clean Esa debe estar en lugar de bajar para el mundo. Al final, ¿y qué puede demostrar eso? ¿Y qué puede demostrar eso? Un parágrafo. Claro. Un parágrafo. Que valían todas las personas. Y hasta tres millones de personas. ¿Están? ¿Están? ¿Computados? Solo en el panorama, entonces, que uno diga. Que los países que están quebrados, pero hay los economistas que tienen, por lo menos los vecinos salvadores, que los estados que van van a quebrar, que los estados que van a quebrar, no repitinan sobre ellos. Pueden quebrar. Sí. Quebran. Pero uno mira a los griegos, a España, el mismo grupo que en este camino va. o por lo menos que no, que no pueden conocer, los argentinos que están ahora. Pero también no sepan, que los pueblos se siguen con ellos. ¿Será lo que están haciendo en España, en Grecia, en Portugal, en Irlanda, de poner a sus puestos, de reputir a un montón de cosas, a sus puestos? Y si les a favor ya agarraron este camino, también. El otro café le está hablando, de que van a jugar un montón de, de impuestos. Sí. y es que sí. Y lo que está haciendo es el espíritu de... los amigos de todos. Eh... Se ha quitado el pelo, y ya está bien rumbo. Ya está mejor, ya está mejor. Oye, oye, entonces... Estados, y parcarrosas, pueblos cada vez más empobrecidos, amenazan la desinternación de los países. ¿Usted estaba hablando de Irlanda? Sí, en España. Ah, bueno. Sí, en España. ¿Querés salir de la Uruguaya? ¿Querés salir de la Uruguaya? Sí. En España, ¿eh? ¿Usted ve aquí en Chile? Sí. Lo más importante es que se ha visto en la izquierda, en el país cubano, en la izquierda, en el país cubano, en el país cubano, ¿eh? Este referéndum que se va, se está tratando de evitar por parte de Madrid, ¿no? Sí. Se ha visto un avión sobre Cataluña. Esa es una cosa significada. Y un catalista ruso hace meses, inscribió que también California podría estar muy interesado en romper contra la Unión. En una situación de cargos económicos a través de una realidad, es un lugar muy difícil. Muy difícil. Pero a la parte de la UR, sigan estados quebrados, los macabres más pobres, las empresas enormes siguen acumulando, los gastos del fin, las ganancias que están recogiendo años por años en América Latina y en otras partes del mundo, pero hay otros hechos que también simbolizan este fenómeno del poder compartido entre los estados y las grandes empresas. Por ejemplo, las reuniones de Superdau, fíjate que las reuniones de Superdau, igual llegan Soros y otros más grandes, confiaban todos los estados, hasta Lula llegaban a discutir la temática del mundo, que entre ellos, la problemática global, que de los grandes mandatos, prácticamente han reunido con lo que supuestamente toman las decisiones. Ahí se simboliza eso de cómo los estados cierven, ¿verdad? Pero, y por último, quienes toman las decisiones van siendo cada vez más los planes guionarios, los dueños de las empresas, los dueños de las empresas. Cuando vos hablaste del servicio, ¿no? Ese mismo el invierno, el servicio, el servicio, el que viene trazando la responsabilidad en Polacios, el equipo, el poder escolomero, el equipo, el equipo, el equipo, el equipo, el equipo, el equipo... ¿No? ¿No? Debe estar... ...decir de forma de esos pasos que... Claro, como Isabel Karim Brezhensky Pero quería oír estos mundos que los Estados no pueden quebrar. De aquí te han dicho que hay mucho debate. Mira, aunque no quiero lo que importa es la tierra o no tanto en ese momento digamos, sino la coordinación de los Estados a los intereses transnacionales Yo creo que el diario americano lo sentimos muy claramente que nosotros no gobernamos uno de esos países Este proyecto es el poder a la historia o uno de los recuerdos y eso es la tónica del mundo entero y eso es lo que procuran hacer en Estados Unidos y lo van a poder hacer, creo yo ahí los globalistas ¿No? y que desentenga Estados Unidos los importan es más fácil controlar fraccionado que integrado por eso quiero fraccionar también a la monopatía es más difícil su bloque integrado por eso lo que voy a decir último también América Latina solo va a poder romper con este como se llama subordinación integrándose con el mundo industrial y apuntando posiblemente y eso voy a insistir sobre todo la misma sesión porque no ahora no es un momento voy a hablar un poco más pero levantando un poco no van a poder estos globalistas grandes empresas no van a poder su coordinar a China y a Rusia y se ha vuelto cada vez más nacionalista a partir de la guerra de Kosovo es donde pasaron por el Rao digamos en el resto de Naciones Unidas ¿no? y era de la soberanía un carajo eso fue claramente visorio ¿no? por los hechos no por lo tolerable pero por los hechos ¿no? entonces estos no van a poder subordinar además que ahí está la hernia preutilista por decirlo así la población de capital el crecimiento más pujante y eso es lo que quiero como se llama la próxima vez con más definimiento analizar y cómo se puede romper la racionalidad precisamente o sea ¿China puede ser el próximo imperio? esto es una pregunta que me hago ¿no? ¿puede haber una revolución en China? ¿un cachimbero en China? y voy a decir esta pieza ¿ya? es un país con una altísima capacidad de reemplazo de la fuerza de trabajo un ejército industrial de la tierra como nunca ha habido en el mar de la tierra ¿no? ¿no? entonces ¿cuándo puede haber una revolución? sí el crecimiento de ellos se va a decir no sé cuánto y la desigualdad allá es mira creo que Salvador es enanito a la parte figurativamente digamos a la parte de la desigualdad en China el primer primer país la mayor desigualdad en ese momento en el mundo sí sí vaya por lo menos un poquito de Josué no por lo menos un poquito de Josué bueno India igual que Brasil y África del Sur son lo que llaman o menos países divergentes creo que la diferencia entre China y India creo que en grandes rasgos es que India puede apuntar más a servicios porque se habla inglesa y de todo pero lo más importante es que la revolución de la inglesa o sea hay dos centros por decirlo así para mencionar algo servicios médicos ecología eso puede hacer la India porque tiene lenguaje de una fracción muy grande de la población en inglés y su motor de la economía material por decirlo así es sobre todo en China no tanto en esos servicios o sea hay una cierta división de trabajo no va a tomar eso tan bajante de que no hay práctica de campeones en China no no es no es esa profe así pero hay una cierta división de trabajo pero para mí es mucho más reciente el fenómeno de la India a la par de la China desde hace años de los 70 de la China que está creciendo como se llama de una manera constante sin parar son varias décadas y la India es mucho más reciente entonces hay una si meten los BRICS yo digo también claramente Brasil no llega a los cubillos de China aunque esté metido en el mismo saco de de grandes países con potenciales de autodeterminación mayor que cualquier otro país ese es lo que es básicamente el punto eso tú no puedes encontrar autodeterminación si no si no es suficientemente grande por decirlo así o sea esos son países que pueden tener voz y voto porque también son son menos pesa por decirlo así en el mundo respecto a los estados organizados que aquí me parece que los estados no eh tienen impuestos o sea cada vez están inventándose nuevas formas de impuestos acá por ejemplo están inventando el impuesto imperial de los estados no no pero veamos la política real digamos de los globalistas no quieren que los estados se declaran bancarrota porque si no pasan bancarrota a ellos si tienen que pagar ¿cómo se llama? me voy a decir que el estado en el caso del estado es pero ¿por qué en Europa no han querido digamos declarar a a a la 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 ha una sobre todo los globalistas y la Moody es de los conservadores nacionalistas americanos, porque él no está militar. O sea, cada quien tiene su agencia calificadora y nunca coincide, claro. O sea, suelen tener opiniones hibridientes sobre la cosa. Unos quieren calificar hacia abajo Estados Unidos, y otros quieren calificar hacia abajo Europa, no sé cuánto. Entonces, las agencias calificadoras tienen intereses muy ligados con los bancos. Si ellos califican hacia AAA, ganan. Si ellos califican hacia B, ganan. O sea, no hay como no joderse. Y las empresas, los aseguradores, que son bancos en última instancia, los de Londres y de Madrid, que mencioné, ¿no? Que brindan seguros. Dicen, no, 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 no hay que declararlos. Mira, hay una agencia que otra vez es entre esos bancos, estén entre esas agencias. O sea, es todo una argolla, por darle a algún hombre. No los califican de esas agencias, 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 ¿no? Digan que mejor se aparten de que es imposible que van a pagar, que quieran disfrutar de pan, que puedan solucionar de esa manera. Que venden matrimonios, batatá, batatá. O sea, en el fondo es ponerte en la horca sin dejarte caer. Pero que vos entregás todo. ¿No? ¿Ese? O sea, en algún momento va a haber quiebra de... O sea, las deudas que no se van a pagar, no se van a pagar. La pregunta final es que el ingeniero. ¿Qué hago? Lo de ellos. Este es el juego del poder hoy. Y los globalistas le apuntan a que los que están enredados en el pescueso pierden su patrimonio real. Ellos van a controlar ese patrimonio. Y los que lo pierden, ellos lo apuntan. Hoy voy a hablar, digamos, sobre cómo son los movimientos sociales que pueden desarrollarse en este escenario. Pero mira, cada vez son menos cosas de las que se pueden apropiar de países pobres, pues. Países que han venido en todo este proceso de privatización, trasladando patrimonios, digamos, nacionales. Cada vez se quedan con menos cosas que puedan ser apropiadas como elementos de la economía real por estos... Hay un límite, hay un piso del cual ya no pueden pasar. La economía real. De hecho, los TLCs quieren raspar la olla. No sé si entienden. O sea, ya habían apropiado casi todo, pero lo que todavía se podía era raspar la olla y allí queda todo. Se acabó la fiesta, entonces tengo que ir a otros lados. Tengo que apropiarme de Estados Unidos, tengo que apropiarme de Europa, tengo que apropiarme del mundo entero. Eso es un poco... O sea, América Latina ya, 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 conociamos la piñata U. Ya. Lo que están haciendo ahora todavía es dándonos lindos papeles para comprar de ellos tierras en el sur. Los papeles que mañana descubrimos que no van a dar ni una cinta ni una cinta. Ni una cinta. O sea, están acumulando millones de hectáreas. Pero millones. ¿No? Cien veces el Salvador en los últimos años. Para dar los fondos libres. ¿Y con qué se pagan? No. Pagaré... O pagaré el dólar. ¿Qué, qué, qué, qué. ¿Por qué eso no lo hay en un mito para mí? No, no. No, 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 no. ¿Qué, eso no lo hay en un panquito? ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que yo pienso? ¿Qué es lo que yo pienso? Entonces, lo que quiero hacer la próxima vez, eh... Me hubiera gustado tener más tiempo para este ejercicio, cómo opera estar en efecto, en todo caso, varios artículos. Incluso el ritmo nuevo de las Torres Cameras, que tiene que ver con la cuna entre los nacionalistas y los globalistas. Entonces, que con Buya entró de vieno, digamos, de nacionalistas y echaron las Torres Cameras hacia abajo a ellos. Esto estaba en el distrito, y lo dije también, luego al principio, que en un tal seco así, no saben, compró, no eran dos semanas, sino seis semanas antes. Lo verdad, digamos, así es cierto, en seis semanas, mucho tiempo antes. Lo aseguró con una fortuna y lo dejó caer. Y cobró el seguro, y lo que está ahí más picante es que el seguro pagó, que seguro es cinco, mil millones de dólares. Y después él fue a la corte para decir que fueron dos afectados, porque eran dos camiones, y cobró otra vez mil millones de dólares y dos cosas. O sea, por cada caso, ha habido una indemnización de tanto, y en estos casos, ¿verdad? Bueno, entonces, mañana quiero mostrar los límites del capital productivo, ¿no? Bueno, ¿cuáles son los alcances? Tal vez pueda entrar una vez en los movimientos sociales, y el último, por lo menos quiero abordar a Medica Latina en el lugar donde quiero hacer la estrategia a Medica Latina. Me hicieron por un corto, nada más voy sobre la carta de especulativo con un poquito más de detalle. Está en el texto, más que en el libro, más que en los alcances, ¿está? Gracias.